Bueno, pues les dejamos con un resumen de las actividades políticas más importantes de la semana. Ya hay reconocidos al día de hoy 40 partidos y movimientos políticos en la Junta Central Electoral, así es que esta jornada, esta campaña electoral va a ser bastante intensa. Les dejamos con el resumen de actividades políticas. El escogido candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, estuvo este domingo en Santo Domingo Oeste, de caravana con el aspirante alcalde de esa demarcación, Luis Alberto Tejada. Martínez y Tejada criticaron lo que llaman abandono del municipio y criticaron al gobierno por lo que tildaron de no enfrentar los altos precios que dijeron preocupan a los ciudadanos de todo el país. La marcha morada también fue en protesta por los apagones y otros problemas de Santo Domingo. El presidente de la Fuerza del Pueblo estuvo activo el fin de semana, juramentando nuevos miembros en la Guayiga de Pedrobrán, provincia de Santo Domingo, y en la Romana. En la Guayiga, Fernández juramentó en su partido a ex-dirigentes del PRM, del PLD, empresarios independientes, profesionales y dirigentes comunitarios. Mientras que en la Romana, juramentó a la regidora Bianca Van der Hoorst, que abandonó al PLD, así como a otros seguidores de ese partido, comerciantes y empresarios. El partido País Posible anunció un programa de formación de su militancia en alianza con el Instituto Reyes Heroles del Partido Revolucionario Independiente de México y el Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno. El presidente de País Posible, Milton Morrison, explicó que el programa de formación comprende docencias presenciales y virtuales. El partido Primero la Gente, que lidera el senador Antonio Marte, proclamó como su candidato alcalde de Santo Domingo Norte a Tony Marte, en un acto donde estuvieron dirigentes y seguidores de la organización. El líder de Primero la Gente dijo que Tony Marte es un dirigente que posee capacidad para dirigir con honestidad y decoro los destinos de la Alcaldía de Santo Domingo Norte. El acto se realizó en el multiuso de Sabana Perdida, que estuvo repleto de seguidores de Primero la Gente. Finalmente, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI dejó iniciados los trabajos de construcción de la verja perimetral del boulevard Tenguerengue en San Juan de la Maguana. El administrador de EGI, Rafael Salazar, dijo que con esa obra se dará por cerrado un ciclo de inundaciones, contaminación, dolor y sacrificio de los habitantes de la zona de Villaflores. Para proceso, Bernardo Núñez.